otra carrera en pc chavales vamos madre mía a ver yo voy a volver ya ves ahí comiendo ya decía yo ya decía yo que se le había quedado buena cara y todo por lo menos comes aquí en pc no? jaja jaja el otro esta chupado de plástico ya ves chaval madre mía bueno he elegido mi querido y amado centorno que he cambiado en la play 4 pero aquí lo sigo teniendo igual yo me he cogido un t20 como no tengo t20 en el pc pues he cogido este de mierda madre mía vaya chufa es un cacharro que flipas pero oye para chulo mi centorno eh uuuh que he salido vamos no salgas tan bien eh la farola para ti la farola para ti madre mía toma uuuh increíble fuerte madre mía madre mía como me escapo joder chaval si si las narices te vas a escapar si si mira 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 ¡Pum! ¡Uy! Si me llego a dar con los misiles en el aire hubiera sido ya brutal ¿Pero no? Hubiera sido totalmente brutal ¡Míralo! ¡Hola, cómo me han pasado esos cabrón! ¡Calanga! Le short deato. ¿Haz dicho palagas? ¡Calanga! Taliego, yo pensé que el Abel quería jugar a las palagas Es como Abel le llama a The Cooling, ¿eh? por si acaso ¡Bien, Abel! el juego de las palancas. Abel, eres un grande, te has pasado de camino. Enhorabuena. Que difícil, mentiroso. No, ¿sabes? Voy primero. Estabas cogiendo un atajo, tonto. Claro, los cojones estabas cogiendo. Uy, 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 uy. Uy, ¿este que ha dado vueltas aquí? ¡Poma! No lo he matado, tío. ¡Mipas, qué hostia! ¡No me lo creo! ¡Hala, chaval! ¡Qué pena, eh! Sí, me ha dado mucha pena. Igual, por culo. Eh, me da igual. Aprovechate el indefenso. Escúchame, escúchame. Si matas, asume tus consecuencias. Ya está, así es claro. Nada, nada. Oye, los lloros y quejas para otro día. Estratos, hay que pegarse mucho, eh. No, ya, ya, ya. Oye, ¿y esto qué mierda es, Abel? Hay que pegarse mucho. ¿A dónde? Ahí. Venga, venga. Flipa. Uy, uy, casi me voy por arriba. Oye, ¿esto acaba en algún momento o no? ¡No! ¡Minus mal, chaval! ¡Haz pasado lo mío! ¡Y me lo paso! ¡Sí, señor! Mato al Flow. ¡Ah! Y el Flow mata a Abel. No sé cómo. Madre mía, esto es un combo. No sabemos cómo empieza ni cómo acaba. Eh. Está guapo, tío. Pero... Fuf. Había un momento que he temido porque no me lo pasaba. Aquí, aquí, por abajo. Agárrate el culo. Sí. Sí, hermano, sí. Míralo. Luego se queja cuando le matan. Oye, que tengo un coche sin turnear. Yo soy el indefenso. Yo soy el indefenso. La princesita. Que no la pueden matar. Tú eres el que tiene que morir. Tú eres el que tiene que morir siempre porque llevas un coche normal. Llevo un coche veloz y no puedo morir. ¿Quieres un coche épico como el mío? Dímelo. Quiero un coche normal, no esto. Ya, bueno. Madre mía del amor hermoso. ¿Cómo hacéis de hostias? Flipas. Tranquilo. Me encanta, me encanta, me encanta, eh. Madre mía, cómo salto. Estratu, voy a por ti a muerte, eh. Sí. Cuando me pilles. Se te van a... Se te van a... Te ha cargado uno. ¿Perdona? Creo que venías, ¿no? Enfurecido. No me has matado tú, o sea. No, 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 pero creo que venías. Vale, 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 vale. Ya estoy en la zona del conflicto. Vamos. O bueno, más o menos en la zona del conflicto. Madre mía, increíble. Yo me acabo de ir de ahí. Vale. ¿En serio, tío? No lo digas, en serio. Zolini, faa, mué, chaval. Dos remifasón. Pues ya podréis. Pero luego dicen que voy con el coche. Si tú... Ya podréis. La tirita. Pobrecito, eh. Nada. De pobrecitos, nada. Si matas, no hay pobrecitos. A mí me da cosa. A mí no. A mí no. Si quieres que encima me intente ganar sin matar a nadie, pues no puedo. O sea, imposible. Uy, 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 uy. Y me lo voy a pasar, me lo voy a pasar. O sea, claramente me lo voy a pasar. Mira, 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 y ¡pam! Y me lo paso. Sobrado. Ha sido culpa tuya, eh. Culpa mía, ¿por qué? Si yo voy por ahí a mi bola. Vale. Por aquí. Vale. El Abel... El Abel la acaba de cagar. Y el Abel la ha cagado, chaval. No, no, no la ha cagado. La he cagado antes. Eso. Bueno. Por la zona. Vamos a decir por la zona. Sí. Por la zona. Vale. Vale. Por aquí. Por allá. Vale. A ver. Aparte de abajo. Lo complicado es esto de aquí abajo. Hostia, todo lo que os saco, chaval. Normal. Increíble. A ver. No, 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 no. Vale. Madre mía. ¿Cuánto me sacas, Stratus, tío? Oh, oh, oh. Qué pedazo c4, chaval. Pero si eso eran minas. ¡Figura polla! Eran minas. Eran c4. Si estaba todo el rato mirando el radar para pillarte. Si vives de ilusiones. Sí. No se mienta, que eso ha sido un minote. Sí, sí. No, un minote no. Han sido muchos c4 test. Claro, claro. Como que no se te oye. Sí, sí, sí. No, no. Si te había cortado un momento, eh. No pasa nada. Mientras yo te oiga, me da igual. Sí, eso sí es verdad. Ahí tengo todas las razones, así que... Mira, 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 mira. Hijo de puta, chaval. Te han pasado por debajo. Y la cosa es porque no sé qué has dicho. No, 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 no. Espera, espera. Lo tengo complicado ahora. Hijo de puta, con suerte. Toma. Vamos, sí señor. Tío. Había lanzarse 4 de milagro. Abelito. Si sabes que te voy a ganar igual, o sea. Sí, sí, sí. ¡Uh! Claro, claro. Aquí pique. Sí, sí, aquí. Hay tomate. Aquí hay más que pique, eh. Espérate. 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 Mira, mira a mí, Abel. Ahí te pasa. No. Es que aún no había girado la curva, cabrón. Oye, 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 oye. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Pensé que te había matado. Escúchame, pero si te ha explotado en toda la nariz, tío. O sea, te ha rozado la nariz. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! Que... Mira lo que hizo, puta. No, por culpa tuya, tío. No te he matado. ¡No! Ni me mata, tío. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué perra asquerosa! Podría que se le está liando parda aquí, eh. ¡Hijo de puta! Tenía otros visiles. ¡Oh! ¡Me he caído de todo el flow! Oye, 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 oye. Espérate que el flow con la tontería ya está aquí, eh. Tanto el coche sin tuñear. Míralo. Estoy jugando con mis patas. Con lo que puedo, haber matado a todo el mundo en la hora. Madre mía. ¡Oh! El coche me parto el culo. ¡Qué cagada acabo de hacer! No, si no, lo tienes difícil, coño. Si es que fuera más el coche, cabrón. ¡Uh! No se que ha dicho, se ha vuelto a cortar. Oye, oye, que no se me carga el mapa, tío. Me ha sacado a Abel, en serio, de la pista, tío. Vamos aprovechando el indefenso. ¡Ya estamos! ¡Le he tirado para abajo! ¡Le he matado a ti para desahogarme! ¡El tiritas! ¡El tiritas! ¡Madre mía! ¡Y esto! Me había pasado todo, tío. Y lo había pasado todo y estaba en la meta. Y viene Abel por detrás y aceptadas a tomar por culo. Estoy en la meta, chavales. Bueno, esto... 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 ¡Me cago en todo! ¿A mí por qué? ¡Pasa, trato! ¡Toma! ¡Pasa, flow! ¡Joder! Si te bajas del coche no sabes la rampa, ¿sabes? No, escúchame. Yo no veo ahora mismo la rampa para pillarlo, tío. No la voy a detonar, eh. Tal vez... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es mierda! ¿Mierda por qué? ¡Si me ha chocado tú a mí! ¡Yo! ¡Pero si vas lento, cabrón! ¡Es claro! Tengo un coche sin tunear, te lo repito, por enésima vez. ¡Da igual! Ese es su... Ese es su baza, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Vamos el trazo! ¡Te estoy esperando! ¡Ya sé que me estás esperando! ¡Te estoy esperando! ¡Te estoy esperando el trazo! ¡Te estoy esperando el trazo! ¡Aquí en la metita! ¡Mira qué calorcita! Pues está un poco arriba, no sé si la voy a pillar. ¡No me lo puedo creer! ¡Hostia, pues qué moña que acabo de tener! ¡Ha golpeado y se le ha ido! ¡Pero moña, moña, eh! ¿Cómo se retoran a los C4s? ¡Uy, uy, uy! ¡Con la flechita, cabrón! ¡En serio! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Ya no! ¡Puto cabrón, gato! ¡Ele atropella! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No, pero si no te han explotado, tío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Escúchame, te has librado dos de dos. ¡Hijo de puta! Te has librado, pero te han explotado al lado, tío. Y yo, una que te explotan al lado, no te joder. Es que yo no he visto el tuyo. Yo he visto los que yo te tiraba donde explotaban y cuando vino para atrás, digo, no puede ser, tío. ¡Qué suerte que tienes! ¡Qué suerte que tienes! Pero date cuenta que de todo esto se ha aprovechado el de la tirita. ¡Ahí! ¡El Tiritas ha ganado! ¡El Tiritas!